Hola, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra crónica de media sesión de SerenityMarkets.com Una sesión donde si pasamos a los cambios vemos que Europa no está funcionando bien Tenemos bajadas moderadas excepto en el IBEX que las tenemos bastante fuertes El gran problema del IBEX es lo de siempre, es un índice con muy pocos sectores Y cuando alguno de estos sectores tiene problemas el índice va mal Y es que casi todos sus sectores predominantes hoy están a la baja Bancos bajan 0,85%, no está bien el sector Julius Ver ha publicado también resultados peor de lo esperado Hay que recordar cómo machacaron a Banco Sabadell y a CaixaBank en la sesión anterior Y hoy tampoco es que les vaya precisamente bien, vamos a ponerlo Por culpa de esos malos resultados del viernes, ahí los tienen Sabadell y CaixaBank, menos 4% cada uno Y suma y sigue, el batacazo desde los resultados está siendo espectacular No está habiendo buenos resultados, ya digo que hoy Julius Ver ha incidido en lo mismo Deutsche Bank también el viernes daba problemas El sector está mal y esto pesa muchísimo en el índice Otro sector en problemas muy predominante en el IBEX son las utilities con una caída de 0,43% Y las telecos con telefónica también que pesa mucho, pues menos 0,79% Hay un sector peor aún que es el sector de automoción con una caída del 1,61% Y nos está indicando porque es un sector muy sensible al tema de la guerra comercial Que no hay tantas esperanzas de que ese acuerdo con China vaya a llegar a ningún lado Aquí tienen el gráfico del sectorial La verdad es que lleva una temporada de cierta recuperación Ahora ha llegado a la directriz bajista y esto pues posiblemente también esté pesando desde el punto de vista técnico Pero ahí queda esa caída del 1,61% que está lastrando mucho a los índices El dólar sigue fuerte tras esos datos macro que se dieron el viernes Pero lo que están diciendo las crónicas es que a Europa eso no le sirve de nada Sí a Estados Unidos, que como vemos los futuros americanos en el globes pues están más o menos a la par Pero Europa tiene sus propios problemas y su propio enfriamiento Y hoy ha incidido en esto del enfriamiento Pues el hecho de que el indicador de sentimiento Sentix de la Eurozona Ha quedado al peor nivel en cuatro años Demostrándonos que los datos macro de la Eurozona son muy preocupantes Y que nosotros pues sí que estamos en enfriamiento También hay que destacar la tensión que estamos teniendo los bonos italianos Los bonos italianos, este es el gráfico de rentabilidades Habían mejorado muchísimo después de las turbulencias que hubo en octubre y en noviembre Pero dentro de este nivel nuevo en el que estamos ahora Que es un nivel mucho menos peligroso, como vemos En los dos últimos días las rentabilidades del bono italiano pues han progresado mucho Y esto es porque el mercado no se fía ni un pelo de la gestión que puede hacer el gobierno De esta nueva situación económica que ya saben que es de recesión confirmada Italia ahora mismo está en recesión Desde que se anunció esto pues ya ven que las rentabilidades de los bonos están empeorando Y por último comentar que hay una cierta prudencia Sobre todo en el sector de la tecnología A la espera de los resultados que se darán hoy Tras el cierre de Alphabet o Google Uno de los grandes de la tecnología Gracias y hasta luego